Música Siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaje en la presa del Molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo que trueque en llanto la nieve y en nube el agua del río. Y él es feliz, pues sabe que aquel orbe en la movilidad del tiempo esquivo jamás se enfriará la luz de enviar. Música 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 Música